¡Hey! ¿Qué pasa troliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo, son las 3 de la mañana y estamos en Minecraft PSI, hacía mucho tiempo que me lo estabais pidiendo y vamos a jugar un mapita de terror, no sé por qué hago esto, encima por la noche, la historia nos lo descuenta que estamos aquí en nuestro hospital, no sabemos por qué pero que tenemos que salir de él, así que vamos a darle a play y a ver qué pasa, a ver si nos asusta mucho vamos a subirnos los cascos, espero que mis vecinos no me maten, por favor ¡Ah! ¡My head hurts! Dice que la cabeza le duele, necesito encontrar algo que no sé qué, que me ayude ¡Uy! 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 Esto está muy oscuro, ¿eh? Esto está muy oscuro ¿Qué hay aquí? ¡Una cámara de vídeo! Esta cámara me ayuda, ¿vale? ¡Lul! ¡Hala! ¡Cómo mola, ¿no? O sea Esto es muy raro, tío Se puede usar la camarita esta, vale, 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 vale ¿La puedo quitar? Ah, sí, 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 la puedo apagar Es que a lo mejor se gasta, ¿eh? A lo mejor es como el típico juego de terror que se gasta, no lo sé ¡Hala, tío! Pero es una cámara de las antiguas, ¿eh? Que no es... no es ni en horizontal ¡Guay! ¿Por qué está tan oscuro? ¿Qué demonios? ¿Por qué está tan sangriento? Necesito salir de este sitio, yo también ¿Quién han matado aquí? ¡Hola! Sala 14 Amigo, ¿puedo abrirlo? No puedo, no puedo, no puedo Tío, tío, esto de la cámara está muy chulo, ¿eh? Sala 16 Esto me huela que me van a dar un buen susto Medicina ¡Uy! Igual, igual, igual no la tenía que haber gastado, ¿eh? Esto me lo voy a ahorrar Medicina, ¿pero para qué quiero? ¿Me quitarán vida a los monstruos? Ah, que puedo correr y todo, ¿o qué? A ver, a ver Esta sala está cerrada Yo es que me presiento... ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ay, qué susto, chaval! ¡Ay, qué susto! ¡Hala, tío! El primero, el primero ya tan pronto ¡Hala, hala! ¿Y esto? ¿Y esto, tío? ¿Y si quito la cámara? ¿La puedo quitar? ¿Ya no la puedo apagar o qué? Sí, 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 sí Sí la puedo ¡Hala, apágate! ¡No, no, no! ¡Enciéndete, enciéndete! ¡Ayuda! Tío, 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 tío ¿Qué es esto? ¿Parece? ¿HeroBrain? ¿Puedo? Cualquier cosa más susta, tío Cualquier cosa... A ver, no habrá algo Tío, pero, pero ¿Qué era eso que me ha dado un susto, tío? ¿Qué era eso? Un botón Un surquer O sea, clave del laboratorio Vale, vale, vale Menos mal, menos mal ¡Quiero salir de este hospital, por favor! Van a atacar la puerta a mi vecino Va a venir la policía Empleados only Creo que no debería de meterme aquí No sé por qué Si pone empleados only Igual yo soy empleado, ¿eh? Que tampoco sé mucho la historia Vale, me dice Eh, tío, tío Hace cosas muy raras, ¿vale? Voy a tratar de no darle así Porque me estoy asustando Y esto es la sala del laboratorio Vale, hay que acordarse de esto Aquí está El laboratorio ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Tío Era un hombre Un hombre sin cara Tío, 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 tío A ver, a ver, a ver Hola Amigo ¿Estará yo? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Room 14K Vale, vale, vale Me gusta que sea sencillo Porque quiero salir de aquí No me de otro susto, ¿eh? Por favor No me des Otro sustito Hay una clave Hola Hola, señor Sin cara Amigo No me asustes Que podemos ser amigos Tranquilos Vale Ya ven las escaleras Ahí sí que me da mal rollo Seguro que bajamos al sótaro Porque Es que todos Los juegos de terror Y todas las películas Bajan al sótaro No sé qué pasa con los sótaros Pero da mucho miedito ¿Qué os he dicho? Y es que Es que estaba claro El sótano ¿Cómo no? El sótanito ¿Por qué no podemos subir A la azotea Que está Bueno, aunque sea de noche Por lo menos Estamos al aire libre, tío Y hay farolas Y cosas de esas Pero aquí Como se apague la luz Uy, esa ventana Me da muy mal rollo, ¿eh? Eh, mejor No bajo más para abajo Esa sala No quiero entrar Eso me da muy mal rollo ¿Y esto? Surgery Room case Surgery Creo que era Sala de Del cirujano Y eso Aquí No, tío No No, 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 no Amigo Amigo sin cara Hola Colega Quiero ser tu amigo No me asustes, por favor Hola Tío, tío, tío Tengo los pelos de punta y todo Vale Who is that in the window? ¿Cómo? Eh, eh, eh Está ahí el amigo Está ahí, está ahí Colega Colega Eh Eh, tío, tío, tío No sé si salir No sé si salir Eh Vete 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 Vete, colega Vete Vete, vete No, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Quieres conocerme? ¿Qué? Tienes un autógrafo ¿Eh? ¿Quieres un autógrafito? Yo me piro Adiós Adiós Adiós, colegui Ahí te dejo No me sigas, eh No me sigas Room 10 ¿Qué hay? Y otro aquí Ya, ya parece amistoso Yo creo que me ha reconocido ¿Hola? ¿Ay, qué tengo que pasar por ahí? ¡Holís! ¡Holís! ¡Hasta luego! Vámonos de aquí ¡Hola! Creo que Amistoso, eh Creo que ya no me va a hacer nada ¿Y esto? Someone is coming Conquete, conquete, conquete Conquete ¿Hola? ¡Se oye agua! ¿Qué hago? ¿Se oye? Soy un macho ¡Soy macho! Voy a salir ¡Holís! 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 Amigo sin cara ¡Holís! ¡Holís! No me asustes ¡Seamos amigos! Oye, ¿y se apagó la cámara ahora? ¿Qué pasa? ¿Se apaga? Hola Prefiero atenderla Gracias Me captan las cámaras con luz Tío, 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 que suenan Que fuerte suenan los pasos Key room Hay nada Hola Aquí no está el amigo, ¿no? Medicinas Quiero medicinas Las medicinas A mí que no valen para nada No sé para qué las me estoy cogiendo Blood, banco de sangre Hola Hola ¿Acá hay sangre? ¿Lo puedo poner? Pues sí que es un banco de sangre Hay sangre aquí guardada Sala 1, sala 1, yo voy a dar sala 1 ya ¡Ah! Es que quiero decir palabrotas Y no puedo porque no ven niños Tío Tengo un momento que me recupero del infarto ¡Ah! ¡Ah! Sala 3 ¿Por qué hay dos llaves de la sala 3? Tío, me estoy mareando Creo que debería de llamar a una ambulancia ¡Salida! Por favor Quiero la salida, quiero... ¡Eh! 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 ¡Que ahí me suicido! ¡Qué, qué, qué estoy por suicidarme! ¡No, no quiero, no quiero! ¡No quiero vivir! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Me da mucho miedito! Hospital, chus! ¿La, la, la iglesia y el hospital? Hola, vamos a rezar un padre nuestro Padre nuestro que está en los cielos certificados ¡Esto sea tenorbre o no! ¡Tu reino, hagas en tu voluntad! ¡Bla, la, la! Me voy No sirve para nada Me da a mí que me van a meter sustos igual ¡Ah! ¡Tío! He molido por hacerme las puertas Que va a venir Que va a venir la policia Tanto que gritar Runkey, eso lo he visto en algún sitio Susto no, susto no Que 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 es esto? Control Runkey No entiendo Y está Susto no, susto no, susto no Open, entrada Open, exit ¿Ha abierto una entrada? La salida, la salida Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiere salir Corre, 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 corre Quiero salir, quiero salir, quiero salir Corre, 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 corre No por aquí, no por aquí, no por aquí Por aquí por aquí Pero es la entrada está cerrada No, tío, no, tío, está oscuro, está oscuro, está oscuro, está oscuro, está oscurito, está oscurito Ya está, ya está No me da ningún susto mal Menos mal Bueno gente, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así, dadle un buen like y suscribiros para más vídeos a las 3 de la mañana en Minecraft Poké ¡Suscríbete, ya, suscríbete, ya, suscríbete, ya, dale like y fa, suscríbete, ya, dale like y fa